Costa Rica, viéndolo objetivamente, tuvo un año verdaderamente extraordinario. Empecemos. Usted y el pueblo de Costa Rica saben que la OCDE es la liga premier del mundo entre los países más desarrollados, 38. Costa Rica, campeón en crecimiento de la OCDE, el que más creció en el 2023. Costa Rica, campeón de la OCDE en controlar el aumento de los precios. Tuvimos inflación negativa, particularmente para energía y comida. Fuimos el país que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, tuvo el aumento del ingreso per cápita de la población más alto en el mundo. Otro campeonato.